Por saber de la historia no vamos a quedar en el pasado, sino que tenemos que tener también presente todo lo que es el avance tecnológico y demás, pero sin dejar nuestras propias raíces. Es bueno, en esa época, ahora era futuro. Claro. Y esa época ahora ha sido pasado, ahora es pasado también. Y bueno, yo creo que sí, hubo un cambio en el pensamiento, creo, del general de los amanteños. El hecho es que nos reunimos todos en la asamblea, cuando este cacique llama asamblea y se restituye. En esa época que había sido el documental ese, ni ahí iba a haber un consenso mayoritario para la destrucción de ese cacique, que todavía lograba convencer a la gente con mentiras y engañadas. En cambio, después de pasar un tiempo así, largo, ha ido cambiando el pensamiento y dándonos cuenta. Porque yo también, en un momento, apoyé a los caciques. Y bueno, por supuesto, he sido desfrabrado y decepcionado por las cosas que había hecho. Y sí. Pero, ¿cómo se considera el pasado? ¿Pero el pasado antiguo? ¿El pasado de quizá antes de que lleguen los españoles o de la conquista? ¿Cómo se vive ese pasado? Mira, hemos perdido mucha, mucha, mucha conciencia. Hemos perdido este... Estoy hablando de un idioma que no es el original nuestro, el nuestro del cacán. Se está practicando otra religión que no era nuestra. Tenemos miedo de los lugares sagrados que existían antes y que eran parte del cotidiano nuestro antiguo pasado. Tenemos miedo de ir porque dicen que es Salamanca, que es el demonio ahí. Y son lugares así elegidos, no sé, con la sabiduría que existía antes. Y esa sabiduría que permitía entrar en la armonía de las cosas y encontrar lugares así con mucha energía de la tierra misma. Porque yo me doy cuenta que donde hay asentamiento hay mucha, mucha fuerza de la tierra ahí. ¿Qué se puede hacer con él? Mira, yo tanto a nivel personal como a nivel comunitario te puedo dar mi opinión. El pasado es muy rico en el sentido que Amalchen tiene mucha historia. Y tiene mucha historia para sentirse orgulloso de lo que es ser un Amalchen. Amalchen también. Entonces, esa historia, en vez de que sea un peso, tiene que ser una experiencia. Y usarlo, esa experiencia, para tener una mirada hacia el futuro, hacia las generaciones que vienen. Entonces, que no se vea como un peso, ni como una forma de resentimiento histórico. Si no, tiene que ser usado como una experiencia y como un orgullo de ser amaicheño para las generaciones futuras, ¿no? Es que es rico eso. O sea, lo que pasa es que hay muchísimos docentes que vienen de la universidad. Y hay docentes que están comprometidos y que investigan sobre nuestro pasado y hay docentes que no lo son. Así como también hay docentes de acá de Amaicha, que no están comprometidos y son indígenas, según ellos. Y como docentes aborígenes, breguemos primero por esos derechos. Y justamente nosotros lo hicimos acá con los niños de quinto año, EGB II, de los cuales estoy a cargo, que son casi 50 niños. Un trabajo muy lindo sobre nuestra identidad y tomando como disparador el día del aborigen, que es el 19 de abril. Y bueno, un joven tiene que buscar qué es lo que le gusta hacer, pero casi la mayoría tiene que salir a estudiar afuera. Y acá hay unas carreras en el terciario, pero son muy pocas, no hay un menú así grande como para elegir algo lindo. La idea de esto es buscar espacio. Hicimos nota, hicimos una serie de cosas, pero nunca se concretaba el hecho. No se conseguía el espacio, no soy comunero. Y bueno, la idea mía era concientizar a los alumnos de que un espacio propio donde puedan tener el taller para desarrollar sus actividades era lo ideal, donde cada uno se siente protagonista y responsable de ese espacio. Pero las dificultades siempre han sido muchas en conseguir eso. Lo que pasa es que acá se ve mucho, digamos, hay una actitud medio mezquina si sos o no sos. Siempre el de fuera es foráneo. Y seguramente yo para muchos soy foráneo, soy alguien que es externo a la comunidad, que viene con ánimo de hacer cosas y que a la comunidad a lo mejor no le gusta que se hagan determinadas cosas que, bueno, es un problema de la comunidad. O sea, creo que todos tenemos el derecho de hacer algo y elegir un lugar en el mundo. Llegamos aquí con una mano atrás y otra adelante. No teníamos absolutamente nada y empezamos todo de cero. O sea, hoy lo que tenemos en la nación, en la posada, en el taller, en las artesanías que vendemos, en el museo, en la escuela, o sea, todo fue el sacrificio nuestro. Y bueno, por ejemplo, yo le diría, no estamos del todo mal, no estamos del todo perdidos. Hoy día tenemos una escuela agro-tecnica, con una orientación agro-tecnica, agro-tecnica. Pero yo veo salirme la pena, veo salir todos los años las promociones. Y a estos chicos no se les abren los ojos, no sé. De por qué no, acá se junta entre dos o tres. Papá, necesito un pedazo de tierra. Mirá, con mi amigo, con este otro, vamos a hacer todo uno. Esa planta tiene muchos derivados. Tiene muchas cosas para sacarle, como dice, para exprimirle a esa planta. Esa que no tiene casi trabajo y que lleva poca agua. Que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted. Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro y María, de Juan y José. Mi mensaje es que los amaichenses tienen que capacitar y tienen que tener humildad de saber escuchar a los mayores. Para mí sería lo más positivo, sería poder trabajar juntos los dos en el bien común de lo que sería la sociedad maicheña. Es lo que no está ocurriendo, pero como digo, de hacerme recalcando y tomando el tema que hacemos con el video ese de hace 10 años, que este video dentro de 10 años sea otra historia. Que cuente. Alguna vez mis futuros hijos puedan decir, que bueno, se cambió algo la mancha. Yo no lo puedo decir lo mismo desde 10 años, sino lo mismo. Solamente el acercamiento también es importante al respecto, como digo, a los abuelos. Se quiere decir, que sí, no hay ninguna Jesús en la 줄ada de lo que llegan todos los cascos.